¡Suscríbete al canal! 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 La palabra es la palabra. 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 La palabra es la palabra es la palabra. o en las rodillas, como se dice, meñecer a la srbía, se despegó, se despegó, se despegó a la srbía y se despegó a la srbía y regresa a la srbía. Así que se despegó, se despegó, se despegó a la srbía, se despegó a la srbía a la srbía y así. Son muy grandes cosas. Estudiar en la granja fue como en los otros momentos, y en ese tiempo. Eso fue muy ráno. Las zonas que se quedaron en los obrales de Moravia son hieros. Ocaso se celebraron y se despegó y se despegó. Las zonas en los planines eran mucho más безопасes de vivir en los bosques. Es bastante ráno, de todas las dos. Sí, de lojas y de la guerra, de iguales, de la tercera y de la Mirona. Vivir en la Obala de Morave fue terrible para los banos y los brujanos. Cuando llegan en la Obala de la rique y miran cuánto es grande, se sienten de miedo. De Morave, de Morave, la luz de la luz de Morave. ¿Me escucha, mi querido? 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 Morave, no es solo en el histórico, aunque es muy importante para la país y nuestro país, sino también en el existencial. Esta rica es prácticamente como el nil para Egipto, el don de la vida. Esta rica tiene esta función para todas las generaciones que se han perdido en Morave. Sí. 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 Y en el histórico, lo que es la rica significaba a la gente y a la gente, sobre el tiempo. ¿No? 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 No? ¿No? 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 No? No? No. ¿No? Es una canción, Moravo, Moje selo, Ravno, Što si vodoplavno. Cuando si ravno, Što si vodoplavno. Sí, sí. Es una canción más importante de Moravac. Es una canción moravsica. Es así. Es una canción más importante de Moravac. Es una canción más importante de Moravac. Es una canción más importante de Moravac. Es una canción más importante de Moravac, la la noche de Morava стоит, a ganar y te arrastra, a moverse en el campo, y en el campo Giovanov y en el campo, y en el campo Giovanov, la madre de Mora, el coche de Dios, ubió. Lo que se derr brave es el campo y en el campo, en el campo, y en el campo y en el campo, en el campo, en el campo, en los magas, marido, en el campo, en el campo, en el campo, en mi amor, Y ahora voy a Juhorplaninu, para cantar como Kukavica, para cantar donde sea vivo. Entonces, y ahora voy a Juhorplaninu. En esta canción, la ubicación o lugar de cantar es en el gran morado, en cerca de Juhora. Y es un montón de variedades de las canciones que cantan en diferentes ocasiones, en la clave, en la guerra, en la guerra, en la guerra, en la guerra. Yo me he olvidado cuando los gruces recuerdan el canción de la música de Juhora, recuerdan el canción de Solunac, cuando se quedan en las canciones, y los gruces recuerdan el canción de Juhora, y los gruces recuerdan y conocen la melodía y todo el mundo. Y no nos hablamos de los srbos que en los otros pasos de la historia, en los Estados Unidos, en los Estados Unidos, en los Estados Unidos, y los gruces recuerdan el canción de Juhorplaninu. Esto upravo govori o činjenici de que Morava era la más opevanía srpsca reta. O este tema se hablan varios artistas. sin embargo, si los mayores, 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 los mayores. Todos ellos hay una inspiración muy buena. Es, principalmente, los mayores, los mayores y las mayores. Cuando se ha hablado sobre los pescadores, un gran número de pescadores ha hecho una canción sobre Moravia. No se ha hablado de qué es la palabra, pero la mayoría de pescadores de los Moravos y la escritora de la finalidad de la finalidad de Branca Varadičevića, Dobrica Ciosića, Dobrica Erića, que se gruja. Se ha pensado si se ha pensado en Moravia y cuando hablamos, le dice que es mi rica, no es Moravia. Y le dice que es donde se gruja, y en Moravia. Y es el motivo de escribir una canción sobre Moravia. Y él escribió una de las mejores pesas sobre Moravia. Y es la misma de las pescas en Moravia y cuando se me han pensado en Moravia. No es que me ha hecho, pero sé que es grabado por miles de pesas sobre Moravia. Algunos son los años y décennéis por nos, pero se consideran sobre la canción de las otras pesas, cuá es el autor no conocido. Ojo moravo, mojo selo, ravno, su one strane morave, igrali se vrani konji. Una de las más grandes pesas es Dragiša Nedović, quien escribió pesme Odrasto sam dole kraj morave, na moravi vodenica stara, kosio sam seno dole kraj morave. Muzika Jedna reka u mom kraju najdraža je meni, kraj te reke mi smo nekad bili zagrljeni. Prebrojavam sve trenutke, svojmo prove tebe, malo ih i ali su oni najdraži za mene. Morava je moje more, more koje nema soli, poručuju kompozitor Predrag Vuković, Vukas i tekstopisac Sreten Gajić. Obren Pjevović je jedan od najvećih pesnika o moravi. On je napisao Oj moravo ti ja reko, zarudela zora na moravi i naravno moravsko predvečerje. Pesnik Dobrica Erić kaže Da nije morave, pričaju Kiriđije, ne bi bilo ni mora koje brodovi seku. I ne bi bilo slano da Srbijica nije toliko plakala u svoju najveću reku. Morava, epska reka, iz pesme izvire i u pesmu se vraća. Po teci bilo kad niz bilo koju reku, moraš da vidiš moravu bar triput u svom veku. Oj moravo, oj moravo oko tebe njive, bregovi se digli sred šljivika. Oj moravo, oj moravo, oj moravo. ¡Suscríbete! 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 Así que empezamos a un grupo que se empezó con un programa en Moravia, donde la escala era la escala, y los señores eran sus señores. Y los operadores se empezaron a la escala de Moravia, y el público se quedó en la escala de los señores de Moravia, donde los señores se encuentran y se encuentran. Aquí se hace un programa en Moravsca Povechera y en Sutan, en la luz de la luz de la luz. Así que hicimos un programa en la escala de la luz 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 de la luz. ¡Suscríbete! 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 El tema fue amplificado, señando que la canción es la mejora en Bosnia de Gradiška, en 1894, y que la canción de la mujer Kata Perciciva, no sé exactamente cómo se llamó. Es decir, cómo se llamó la canción sobre la Moravia. Cuando se dice sobre los srbos, la mejor metafora y epítete son Moravia, y no Sava, Drinio y Dunav. Es decir, Moravia es siempre el dominante de la canción, y cuando se dice sobre la canción, y cuando se dice sobre ella. La canción es la mejora en la canción, en la poesía, 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 en la poesía. Así que la extracción es en primer lugar, en cualquier caso. La canción es la mejora en Bosnia de Gradiška, en la poesía, en la poesía. como mišanja y posela Vodio, svadme y vesel como mišanja y posela Esa es una de las mejores, aunque sea y esta, Jelen flota en la montaña morava y en la jelenas en las rocas en la una sede Milja Vezilja y en la otra sede Petre Zlatari una lenta de la jelenas en la jelenas en la montaña morava ¿Qué es la montaña morava? ¿Ele Pašić conja povi o Caravich vojsku vodi? ¿Ni Caravich vojsku vodi? ¿Ni Caravich vojsku vodi? ¿Ni Caravich vojsku vodi? ¿Vec plivaju dvije moravke dvije moravke obeseje mandalina i kalina mandalina utonula a kalina preplivala trogovara mandalina nemoj kazat staroj majici da sam mlada utonula već za da sam se ja udala sitan pesek svi svatovi a ribice jetrvice jablan drvo jablan drvo svekar babo a morava drago moje u Bosanskoj gradiške 1894 Mića Stojanović proslavljeni pesnik kompozitor i harmonikaš sin je vodeničara odrastajući u selu Bogdanju nedaleko od Zapadne Morave mnogo je zavoleo svoju plavu zavičajnu reku i posvetio joj nekoliko pesama vodeničar na moravi dok morava hladna teče kraj morave na obali ja toliko volim moravu da nikad nisam ni kamenčiću nju bacio niti ne daj Bože pljunuo nju morava je za mene sveta reka izjavio je Mića Stojanović kraj morave na obali gdje smo nekad draga bili sad lakonog meso nalaše srebalovi pokopaše sad lakonog meso nalaše srebalovi pokopaše to je prva moja pesma koju sam napisao uopšte u životu a eto slučaj je hteo da pevam o moravi i dečakove ljubavi koja je propala na reci moravi ja sam svojoremeno pravio priču na tu temu koliko je morava lekovita reka pogotovo ova zapadna tu se uliva lekovita voda iz pravce Ivanjice iz Ovčarbanje iz Mataruške banje iz Banjske na Kosovu odozdo preko Ibra iz Vrnjačke banje iz svih izvora Vrnjačke banje pa onda iz ovih lekovitih sela iz Bele vode sa njenim jelani vodama iz Žabara iz Trebotina iz Čitluka iz Ribarske banje i tako dalje onaj ko se kupa u čistoj moravi on se kupa u lekovitoj vodi on je u banji tako reći ali pitanje je koji je kvalitet vode ta voda je pitka pola gradova mora moravskih se napaja sa moravskih rezervuara jeste tu filteri su u pitanju i tako dalje to su priobalni neke rezervari nisu direktni i tako dalje ali ipak u pitanju moravska voda dakle to je sada ovaj velika dragocenost pogotovo što će tek biti pitanje možda će morava biti kao potok u budućnosti jer atmosfera ne radi za nju i u pogledu kako da kažem isparenja zagađenja i tako je menja se klima i trista čuda ali bar što se tiče nas koji smo u dodiru sa moravom treba imamo razloga da je čuvamo evo neka to bude vaša poruka za kraj ovog našeg razgovora da ovu našu lepu reku ovo život Kivo sačuvamo i za buduće generacije tako tako varam varam razgo varam tako ¡Gracias! 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 ¡Gracias!